Salud en equipo ¿Qué estamos haciendo? Estamos ideando el plan macabro para el día de mañana Pruebas de alcance, ya lo realizamos Pruebas fallidas de alcance Estamos inspeccionando el techo Ahora se van a ir las cámaras Ay, es que poca nadie me ayuda Como Isa se cae Como Edgar se cae, pero Isa se cae Lleve la máscara Isa El galanazo Hecha de cera Vero, la galanaza Estamos aquí, son las 11.27 minutos Tenemos solamente dos coches Uno es mío Vero se fue, han estresado de todos los disfraces Vero fue por un disfraz de Darth Vader Hay como cinco coches ya Diego está borracho Ya hay como cinco Ah mira, todo gracias a ti Las buenas noticias Excelente El trapo, el trapo Empieza todo en calma No te pongas así Yo también vengo a saludar Otra vez, se pitan, cambio Diego, no te pongas así, te vas a caer Ok No te pongas así, cambio Ahí estamos grabando un flash ¿Un qué? Un flash mob Ah, también por eso es de allá arriba Sí Ah, yo estoy buscando a quién está No, a lo mejor va a llegar alguien A ver el flash ¿A ver el flash? Sí, ¿de qué? No, Río, ¿me escuchaste? No, Río, ¿de qué? 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 ¡El trapo!